Un día más estamos en el nuevo capítulo de Burdeland 2 y a continuar donde estábamos. Que después de intentar rescatar al cabo Gaze, o no me acuerdo como se llamaba, ahora tenemos que contactar con el Teniente Davis. Así para que me abran la puerta para llegar al santuario. Y ahora mismo estoy en el camino. ¡Ole! ¿Qué me pasó? ¡Mierda! De todos sitios que habí pensaba que no iba a caerme en el agujero. Continuando con el viaje. ¡Coy los choques! Me he quedado en todo. ¡Me caigo el agua! Este es un mensaje para Sanctuary, el último bastión de la resistencia. Pandora, tal y como la conocíais, con el caos, los bandidos... ¡Mierda! Se me ha reventado el vehículo. Y de muerte... Yo prometo que vuestras muertes serán rápidas. Me han creado 251 dólares por la muerte esa tonta. La última parte era mentira. Voy a pasarme mucho rato a torturantos hasta la muerte, chusma de bandidos. Y lo disfrutaré aún más porque... Ah, no debería decir más. Tengo un secretito que... ¿Sabéis qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo el coño me puede matar un pavo 2? ¿Qué coño? ¿Están haciéndome granadas o qué? ¡Muere! 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 ¡Malito merodeador! ¡Muere! 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 A ver... ¿Quién sale? ¡Uf! ¿Si tengo que cruzar todo? ¿Estoy ahí abajo? ¿Y mi objetivo está ahí arriba? ¿Dónde coño he revivido? ¡Muere! 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 ¡Vos juntos vais a morir! ¡Venga! ¡Vuelto! ¡Zorras! ¡Sí! ¡Ya has perdido! ¡Vaya mierda de morir! Encima el cabello son menos y me matan. ¡Nada! Se me ha terminado el tiempo. Total, voy a revivir al lado donde antes. No te preocupes por la otra vida, cliente de Imperion. El infierno está reservado a los pedófilos y a gente que compra munición de laxos. Ahora estoy en otro lado. Pero bueno. Coche, ven pa' aquí. ¿Vehiculo? ¿Dónde estás? Joder, que lejos. Pero que hostias. ¿No puedo pasar por ahí o qué? ¡Venga! Si hay una hueco de sobra. Bueno. Joder. Pedazo de santuario más lejos. Al final ni me ha molestado en matar a los cabrones antes. A ver. Coño. Yo quiero ir a santuario con el coche. Venga. He llegado, por fin. Si cada vez me parece que está más lejos esto. Venga. Leche, estira ya. Acera. Venga, venga. He llegado, por fin. Aguanta. Venga, bájate, estúpida. ¿Y esto aquí no se me activa? Estos no estaban antes, que hostia. Estoy disparando al cráneo, venga, morid ya de una puta vez. Te podías haber quemado, ¿no? Venga. Mierda de armas que me dan. ¿Puedo hacer algo por aquí? Nada, venga. A ver, la casita. ¡Santuario! ¡Aquí voy! Voy a tiempo de descargar más tarde. ¿Qué hay aquí en este rombo? Nada. Eso ya se habrá cargado. ¿Qué hay aquí en este rombo? A ver, ¿es tú? ¿A quién tengo que entregar algo? No. Puto captar de mierda. Estúpido robot traidor. Bueno, a ver. ¿A quién tengo que entregar el puto núcleo? Munición. Y posta, ¿no? O no vida. Y lo cogenudo. A ver, tú. Háblame. Eres quien decía el comandante Roland, la persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió. Mira, necesitamos tu ayuda, pero lo primero es lo primero. Conecta ese núcleo energético al generador de escudo. ¿Cuánto trabajo me hacen? A ver. Les estoy instalando. Instalando núcleo. A ver, ¿qué recomendarías? ¿Dinero solo? O unas armas? A ver. A ver. A ver. A ver. Ah, vale. Un arma, eh. ¿Cuál me cojo? Da igual. Eso mismo, lo voy a vender. Eso nos dará para uno o dos días. Se suponía que Roland nos informaría de cómo detener a Jack. Sin él, ahora sí que vamos a necesitar tu ayuda. Sí. Lo vendo. Un arma de entrada te dejará entrar en la ciudad. Jesu, ponte firme. Busca cámaras en marcha hacia tu posición. Descargas, todos alerta. Descargas lunares de Hyperion. Sin el nuevo núcleo que has traído, esos morteros lunares habrían atravesado un escudo. Vale, a golpes. ¿Qué coño pasa? ¿Me han atacado alguien o qué? Pum. Pum. El comandante Roland nunca regresó de su misión de reconocimiento secreta. Dejo instrucciones muy concretas para esta contingencia que tú nos puedes ayudar a cumplir. Habla con el mecánico de la ciudad. Qué bien. El puto mecánico. Maldición. Roland necesita tu ayuda. Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack. Averigua a dónde ha ido Roland. Estuve destinado con Roland antes de que dejara la lanza. El tío era cabezota. Sanctuary. Erigido sobre las ruinas de la mejor nave minera en... Ah, será el mecánico este. ¡Joder! ¿Eres de Hiperión? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás. Máquinas letales. Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera. Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! ¡Espera un momento! ¡Sí, sí, es ahí! ¡Vale! Cuélgame boca abajo de un poste telefónico. ¡Úntame de miel y déjame morir lentamente bajo hormigarañas hambrientas, pero...! ¡Tú no eres un robot de Hiperión! ¿Qué es un bobo está el tío? ¡Es como ver un unicornio! ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello a esos tipos. Los invasores carmesíes. Roland me dijo que si alguna vez desaparecía, yo debía iniciar el plan B o... Como me gusta llamarlo, el plan... Convertir esta ciudad en una fortaleza flotante cojonuda B. Por aquí tengo algunas células de combustible. Las necesitarás. Ah, y también necesitarás este heridio. Yo me gustaría ver eso, la fortaleza flotante. ¿Qué va a ser? ¿Una fortaleza estilo Down Final Fantasy ahí flotando? ¿Una aeronave? Me dejaré con las ganas de verlo. Yo creo que va a ser lo segundo. Me voy a quitar con las ganas de poder verlo. A ver, que voy por aquí afuera. Ah, si la calle. A ver. Vuelvo en el tío este y a ver, a coger cosas. Ya he recogido una célula de combustible. Me falta la otra. ¿Voy a estar aquí? Ah, no, está ahí abajo. Venga, he lío. Allí voy. Allí voy. Pero ten cuidado, Erle está loco. Una vez se comió uno de mis coches. Sí, entero. Lo comió con tenedor. Sí, no, ya. ¿Cómo se va a comer un coche? Está zumbado ese pavo. Tengo unas ganas de meter un tiro. Bueno, voy a instalar la primera célula. A ver. Vale, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Más te vale, si no te mato. Ya está. Primero con... Primera célula. No lo sabíamos que podíamos tener una estrategia de emergencia por si él desaparecía. De ahí las células de combustible y todo eso. Pero es una pena. Tenía muchas ganas de conocerte. La segunda célula. Los invasores no resistirán sin sangre nueva. ¿Qué coño es ese? A ver, ¿no se le vea cara o qué? ¿Sí, ni nadie? Venga, sigue golpeando la puerta. Segunda célula instalada. Ahora sí. Y ahora tengo que comprar algo al grillado de Her. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Tú quién eres? ¿Johnny Warters? Aquí no es. Este es un mensaje grabado para todos los invasores carmesíes de la zona. Sanctuary es el objetivo de cuatro espías de Hyperion que se hacen pasar por bandidos. Se ocultan en Freehorns. Hay que encontrarlos, matarlos y tratar de averiguar por qué están aquí. Venga, a ver, te entienda. Vale, están allí. ¿Qué quieres? Cómprame lo que sea y te regalo esta célula de combustible barata. Se me han podrido dos dedos con solo tocarla. Solo acepto Heridio. El dinero es para los payasos. ¿Y eso qué es? Ah, ¿puedo llevar tres objetos más en la mochila? No le digas a nadie dónde lo compraste. ¿Me puedo comprar más? Ah, tengo tres Heridos. Y ahora tengo que instalar la tercera célula. Para proteger la ciudad. ¿Qué pasa? No puedo andar. ¿Eso qué es? Una grabación. Gracias. Bienvenidos a una entrega más de Última Hora con Hunter Hellquist. ¿Qué coño? Sí, me está vibrando todo. ¿Y esos golpes? Hyperion, la ciudad de bandidos de Sanctuari ha acabado destrozada por una lucha interna y por el poder de las fuerzas nobles de Hyperion. Los sentidos ruegos que Jack el Guapo hizo a la población bandida no han servido para acabar con la oleada de muerte. Asesinatos y corrupción que destroza Sanctuari desde dentro. Con suerte, el último bastión de la resistencia bandida será cenizas y basura antes del final de año. Dime, ¿tú sabías que Sanctuari era antes una nave minera? ¿Una nave minera? ¿De qué hablas? ¿Qué coño es ese ruido? ¿No es eso? Bueno, ahora sí que tenemos que encontrar a Roland. ¿Sabes qué? A lo mejor deberías ir a su casa. Podría haberte dejado algún mensaje. Pues... vaya. Habla con el invasor Carmesí. Supuestamente es para aquí. ¿Dónde está? ¿Es tú? Ah, sí. Coge la llave del centro de mando. Venga. Por acojo. Bien, centro de mando abierto. ¿Esta grabación? ¿A quién tengo que entregar el qué? ¿Escuchad el mensaje? Dale. O sea, que tenía que entregar la misión a una grabación. Pues vaya mierda. ¿Y dónde tienes la caja fuerte? ¿Cuántas lavadoras y cuántas cosas tienes dentro? ¿Y no puedo abrir eso? ¿Qué hostias? ¿Ahora podré comprar algo? ¿Y tú quién eres? ¿Sabes? ¿Mi investigación progresa adecuadamente a pesar de mi psicosis? No necesito tu ayuda. ¿Por qué no? No necesito tu idea. Aquí afuera no hay nada, joder. Y eso es el AK fuerte. Vale. Una grabación. Ahí, vale. Recuperar. ¿Tendré que meter algo? Tengo vacío, vale. Vale, puedo meter cosas en la caja fuerte. Para que con otros personajes que me tenga a futura mente, pueda coger objetos allí. O sea, vamos. Para poder pasar objetos de un personaje a otro. Ahora tengo que ir a Freshburn Canyon. Y por aquí creo que no había nada, ¿no? Donde estaba mirando antes. No. ¿Y por aquí puedo saltar? Sí, bien. A ver, a ver el camino. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? No hagas daño. Dr. Zed. A ver. O sea, que tú eres también una tienda de... Muy bien. De salud. Hace una pequeña incisión por debajo del esternón. Pero ojo, no vayas a rasgar la arteria coronaria. A ver. Efectúo la cirugía. Toma. ¿Un trozo de heridio? Por Dios. Mira que os lo tengo dicho. Por más que traguéis, no vais a producir slag. Ay. Ese fragmento no sirve para el arcado negro. Está sin refinar. Seguramente puedas llevárselo a la señorita Tannis que vive al otro extremo del pueblo. Está muy metida en todo este tema del heridio. Aunque es una vedante, por eso le que tiene un doctorado de verdad. Ah, y avisa si te falta trabajo. Tengo encargos pendientes. Bien. Más trabajos. Algún día encontraré un brazo que se pueda aprovechar. ¿Un brazo? Uf. ¿Qué peligro tiene este? ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Te remendaré siempre que lo necesites. ¿Y aquí todas las máquinas que son iguales o qué hostias? A ver. Ahora hable con Tannis, a ver. ¿Tú qué me dices? Tannis, ¿dónde estás? Ahí está adentro. En el refugio. Ahora es psicópata. Ahora que Jack tiene la llave de la cámara, solo es cuestión de tiempo que abra la cámara. Ah, y necesito un ventilador nuevo. El laboratorio huele a bacon. El bacon es para si varitas y en dogma. Qué guapa. Loca por la ciencia. Y solo que también por otras cosas. Después de varias horas de locura científica que solo podrías imaginar en tus sueños o en mi cama, oferta vigente, he deducido que Jack, la llave de la cámara y el heridio guardan todos una estrecha relación. Yo aceptaría su oferta, eh, de la cama. No se abre. ¿Qué no se abre? Qué mierda. Qué pena que no se puede cumplir aquí la oferta. Hay gente que me dan. Se suele. Venga a verme siempre que necesites atención médica. Por cierto, tienes puesta la vacuna contra el tétanos. A ti no me dejaría vacunarte ni de coña. Y dos misiones secundarias no descubiertas aún. En el santuario. Qué guay. Para ver esto es peor. ¿A qué estamos esperando? ¡Vamos a por Jack! Venga, yo también voy. Y aquí abajo está... ¿Quién? Casi. Casi. Esta traducción con el doblaje no tiene mucho sentido. Ven aquí. Tengo trabajo. Bueno, misión. Oye, buscador de la cámara. Si vas a formar parte de los invasores carmesíes, será mejor que aprendas a usar las armas elementales. Sí, ya los conozco. Son soldados de la lanza. Quisiera haceros una pregunta. Una sola pregunta. Hace algunos años fuimos enemigos. Pero aquellos tiempos han pasado. Por mucho que me alegre veros en Sanctuary, sé que no habríais acudido de haber tenido alternativa. Sé lo mal que están las cosas ahí fuera. Sé que el ejército de Jack ha barrido este planeta como una tormenta de arena, destrozándolo todo a su paso. Cuando me uní a la lanza carmesí hace ya varios años, me dijeron que lucharía para proteger a los indefensos. Y sabéis tan bien como yo que no era verdad. Pero esta lucha contra Hiperión es real. Si no unimos nuestras fuerzas, si no logramos proteger esta ciudad del ejército de Jack, estaremos acabados. Soy Roland, y solo quiero haceros una pregunta. ¿Estáis conmigo? No. Pues ya está, hala, quemado. Vale, experiencia. Ahora con el arma de eléctrica. ¿Y dónde tengo ahora? Yo no tengo un arma eléctrica. Ah, mira, tengo una pistola ahí. ¿Dónde habrá salido? ¿Armas de misión? A ver. A ver. Toma. Amen, la experiencia. Ahora con armas corrosivas. Toma, 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 muere, muere. Va, prueba una de las nuevas armas de SLAG. Ahora probemos las nuevas armas de SLAG. Toma. Cubre el SLAG a tu enemigo. Todo el daño que no sea de SLAG lo herirá aún más. Vale. ¡Esta! ¡Caramba! Bueno, ahora que ya está alterado no debería costarte mucho acabar con él. Cambia de arma y remátalo. Toma. Bien, las armas funcionan y ya puedes enfrentarte allá, compadre. Ahora vamos a hablar del pago. Si quieres adquirir algún arma elemental como esta, siempre puedes comprársela a tu simpático vendedor de armas local. ¿Qué pasa? ¿No te tengo esta arma o qué? La escopeta, el lanzacohetes y la escopeta. ¿Y la pistola? Bueno, no se me ha puesto. Y ya está. Sí. Y aquí no hay nada. Bueno, el pago este. Bueno, pues aquí dejo este capítulo y en los próximos días subiré la continuación como antes, pero del capítulo número 8. Hasta más ver. Chao. 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 Chao.